La suerte sigue siendo esquiva al club deportivo manchego que pese a todo da por bueno el punto conseguido este domingo en la línea de la Concepción tras un encuentro en el que concedió a su rival más ocasiones de lo habitual pero en el que logró adelantarse en el marcador para ver cómo la balompédica igualaba en los últimos instantes. Un campo complicado, difícil, que se le sumaba la lluvia al principio del partido, creo que fue un partido parejo, no fue un gran partido en general, hubo pocas acciones de ambos equipos, bastante juego directo con la presión que ejercieron también ambos equipos. A partir del gol nosotros, consciente o inconscientemente, regalamos metros del campo de juego y creo que eso también no se va a dar los tres puntos. Pero bueno, creo que fue merecido el empate. El equipo de Ciudad Real logró adelantarse en el marcador en el minuto 75 gracias a un cabezazo inapelable de Milan Hildering a la salida de un córner. De la misma manera anotó el definitivo empate a uno el jugador local Diego Jiménez cuando el reloj ya rondaba el 90. Detalles que hacen que el manchego pierda puntos pero que el entrenador confía en poder mejorar en las próximas semanas. Es que venimos pensando de la misma manera desde que empezó mi proceso. Llevamos cinco partidos, o seis, si no me equivoco ahora, de los cuales uno jugamos muy mal y me decimos para él que fue contra Estepona. Y el resto de los partidos creo que hicimos grandes partidos. En casa, contra Narbeza, contra el Cádiz. Pero nos falta esa fortuna o ese convencimiento de ganar los partidos. Ojalá, no sé si hubo mejor lo que dice, que podamos salir de ahí abajo, mantener la categoría que es hoy nuestro único objetivo y seguiremos trabajando para ello. El punto será bueno si el manchego consigue la victoria el próximo sábado en casa ante el Racing Cartagena Mar Menor que de perder en el polideportivo se metería de lleno en la lucha por la supervivencia en segunda red.